Estamos en todas las voces, me siento perdido, no sé bien qué camino seguir hoy desde este lugar, sin caer en la mirada naif, ingenua, yo quiero vivir en una sociedad que discuta todo, desde el 4-3-3 original de Tabárez, pasando por el punto de la carne, hasta el rumbo económico, que discuta todo, con pasión, pero con altura. Volviendo a esto del fútbol, podremos discutir el estilo de acuerdo a nuestro paladar futbolístico, pero nadie deja de gritar cuando se gana, allí hay un país unido. ¿Y por qué cuando la demanda nos impone unidad, saltan las más crudas divergencias? Porque si la selección no va al mundial, se sufre, se pierde, pero no se muere nadie. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en cuidarnos mejor, sí se muere gente. Resulta que en este estado de conmoción veo a una sociedad agrietada, divididos por etiquetas, asomamos en las redes, y hasta en la cola para el cajero, militantes, opinólogos, provocadores, violentos, incluso a todos los géneros, sobra aclararlo. Hoy tenemos muchas voces. Seré acaso un espectador privilegiado y tal vez aproveche para encontrar algunas respuestas, porque no entiendo cómo la rabia e impotencia por la muerte de mujeres y niños nos instala en bandos en disputa. Que yo sufro más, que yo sufro igual, que esta es mi bandera, que estos son mis colores, más en clave de barra bravas que de gente civilizada. Y se pierden los puntos de referencia. Y terminamos discutiendo ideologías, clíches, olvidándonos que en este momento hay bestias que siguen atacando y matando. Olvidándonos de reclamar al sistema, a las autoridades, que se pongan de acuerdo para evitar muertes que, además, pudieron evitarse. Se supone que en estos tiempos de conmoción, medios, comunicadores, deben echar luz en las sombras. Ojalá hoy aquí haya una modesta contribución en esa dirección. Están esta noche la ex jueza penal, Ana Lima, coordinadora local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, el CLADEM. La socióloga Teresa Herrera y el sociólogo, escritor y periodista Rafael Porsekansky en este primer tramo. Más adelante estará el psicólogo Alejandro de Barbieri para analizar las situaciones de pánico social que han generado estos hechos tan trágicos. Vayamos a este primer informe. El pasado fin de semana, en el centro de Montevideo, se convocaron miles de personas para repudiar la violencia contra la mujer. La movilización tuvo un doloroso telón de fondo. En menos de un mes, tres niñas fueron abusadas y asesinadas. En lo que va del año, murieron 27 mujeres por violencia doméstica. El Uruguay asiste a un profundo debate político y social que incluye la discusión sobre la pena de muerte y la castración de los abusadores. En lo que estamos hablando es un registro público. Yo creo que sí que es viable, que hay que instrumentarlo, que hay que trabajar al respecto. El caso del abusador de Brisa estuvo procesado en dos oportunidades. Por atentado violento al pudor. Si nosotros tuviéramos esta situación y tuviéramos esta ley que establece que el juez determine y ordene la castración química, esto seguramente no hubiera pasado. Puedo estar hasta de acuerdo en estudiar, analizar, discutir la cadena perpetua para hechos de esta impactante situación. Yo tengo opinión formada que la pena de muerte y la cadena perpetua no sirve. El Estado no le puede quitar la vida a nadie porque el Estado no le puede dar la vida a nadie. ¿Y cadena perpetua, por ejemplo? El problema de la cadena perpetua es que estaría violando la orden, el precepto constitucional que nos ordena rehabilitar a los delincuentes. No todo se soluciona con más pena, sino todo se soluciona con hacer desaparecer del mundo lo que a mí del mundo no me gusta. En base a muchos años de trabajo, no soy de la que cree la rehabilitación de los abusadores. Una primera alternativa que tiene que ver con algunos de los delitos más violentos que es un registro permanente de abusadores, que sea un registro que esté constituido a partir de las personas que tienen una sentencia y una condena. Entonces yo creo que la fórmula en este caso es poder educar niños y niñas fortalecidos en sus derechos. Hablarles sobre sus derechos, hablarles sobre sexualidad. No tener miedo, no tener tabúes, no esconder, hablar las cosas por su nombre. Acá advertían tonos calmos, algunas posturas sensatas, otras discutibles, pero después está el griterío. Un poco de eso queríamos hablar en esta noche, si es posible. ¿Acaso en aquello de la sensatez y de los sentimientos hay una síntesis? La procuraremos en esta jornada. Quiero agradecerle a Teresa Herrera por su presencia. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Se supone que tengo que empezar? Sí, antes voy a presentar a los invitados. Me pidió Teresa que no la trate de usted y es verdad, nos conocemos hace tanto tiempo, así que Teresa, si me permites, te tutearé como a los otros invitados. Te agradezco mucho, realmente. Ana Lima, ex jueza penal, como decíamos, coordinadora nacional de CLADEN. ¿Qué tal, cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y está con nosotros Rafael Porsekansky, sociólogo, escritor y periodista. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ariel? Bien, bien, muy bien. Y está nuestro panel integrado, como siempre, por estas calificadas voces que tenemos los martes y los jueves. Hoy, con una variante, aunque ya ha estado con nosotros, Lalo Fernández, al que saludo con mucho gusto. Lalo, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, Mónica Botero, Ale Labraga y Conrado Gius. Bueno, ahora sí, Teresa, sensatez en el debate es lo que se necesita. Sin duda, sin duda. Yo hoy decía, cuando nos estábamos maquillando, que casi no vengo. Y no porque no quisiera hablar del tema, sino porque me sentía totalmente identificada con el excelente, excelente estudio periodístico que hace Natalia Ubal esta mañana en La Diaria. Donde muestra lo que a nuestro juicio, cuando digo a nuestro juicio es porque, bueno, obviamente todo el mundo sabe que yo soy militante del movimiento feminista, a cómo obra el patriarcado impecablemente. Ella hace un estudio de los últimos cinco años en torno a cuáles fueron las penalizaciones para los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Y, en promedio, esas personas no fueron condenadas a más de cinco años. Entonces, eso demuestra el lugar que ocupa nuestra sociedad el abuso sexual hacia los niños, las niñas y los adolescentes. El concepto patriarcado se reivindica en este caso, Teresa, debe reivindicarse, digamos. Yo creo que sí, porque creo que esa es la cabal demostración de cómo hay un pater, familia, tal como decía Aristóteles, que era dueño de la vida, la muerte, de sus esclavos, de su esposa y de sus hijos. Si te parece, Ale, más adelante vamos a subrayar algunos de los aspectos vinculados a este artículo de Natalia Ubal en La Diaria, Rafael. Sí, yo creo que hay que agregar cosas además de la sensatez. La sensatez es una palabra que me gusta mucho, pero yo agregaría otras. Yo agregaría una muy importante, que es complejidad. ¿Por qué digo esto? Porque me he topado permanentemente con simplismos, frases hechas, lugares comunes, militancia pura y dura. De todos lados, de todos lados. Quiero dar algunos ejemplos. Voy a empezar, por ejemplo, con unos cuantos ciudadanos que pude leer en las redes y que ahora quieren convertir al Uruguay en Singapur, que es un país pequeño, considerado modelo y que tiene instaurada la pena de muerte. En Singapur se puede condenar a uno por tener una pequeña dosis de droga a la pena de muerte. Y quiero decir, ¿cuáles son los países que aplican más la pena de muerte por año? Bueno, China, Irán y Arabia Saudita. Los tres feroces autoritarismos. Entonces, vamos a empezar a poner las cosas en su lugar. Segundo tema, por ejemplo, se habla del registro de violadores. Ahora como si fuera la solución mágica. Hay que ver dónde se ha implementado ese registro, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿La solución es contundente? ¿Acaso en Estados Unidos es una solución que ha dado en el clavo? No, la evidencia es mixta, es más complejo. No va a ser una solución mágica. No tenemos ahora que caer en una nueva ilusión, como la ilusión de la pena del femicidio, que no tiene ningún efecto disuasorio, por ejemplo. Entonces, más complejidad. Otro tema, el tema de que el patriarcado es la variable explicativa de todo. No, no es cierto. No es cierto. ¿Hay machismo en Uruguay? Sí, y mucho. ¿Pero es el patriarcado lo que explica todo? No, de ninguna manera. Hay mujeres que también matan a los golpes a sus hijos. Le voy a nombrar un solo ejemplo para ya dejarle la palabra a la doctora. En la ciudad de Connecticut, hace tres años, hubo un caso donde un estudiante apuñaló y mató a una compañera porque no quiso ir al baile de graduación. Fue un femicidio, ¿verdad? Pero dos meses antes, una muchacha de veintipocos años mató a su novio al grito de serás mío o de nadie. ¿Ok? Es decir, hay una violencia predominantemente masculina. El hombre es el que tiene más prontuario de violencia, tiene mucho más violencia que la mujer. Pero la violencia de la mujer existe. Y la violencia de la mujer en el ámbito doméstico no hay que subestimarla tampoco. En tu vocación de complejizar el debate te has ganado algunos enemigos, hay que decirlo también. De eso podemos hablar más adelante. De ambos bandos. Doctora Ana Lima, pero lo planteas en esos términos, bandos. De ambos bandos. Porque yo creo que hay posiciones muy polarizadas. Y es lo que yo digo, la militancia dura. Hay una militancia, yo casi que bordea la misoginia por un lado, muy antifeminista, recalcitrantemente antifeminista. Y después hay una militancia feminista dura, que no quiere entrar en razones de ningún tipo, que de lo único que quiere hablar es del patriarcado. ¿Y cuánto oscurece, opaca el debate plantearlo en términos de bandos? En todo caso lo veremos más adelante. Doctora Ana Lima. Bueno, yo tengo algunos puntos de, algunos matices de diferencia con Porce Kansky, ¿no? Bueno, coincido que esto es una cuestión compleja, pero no me pongo el sallo de que las feministas duras o el feminismo duro insiste en colocar en el patriarcado las razones del problema. Porque eso no es sin razón. No es sin razón. Es decir, las razones nos vienen dadas por la historia y con mucha evidencia en la realidad para que podamos decir que tenemos un problema y es el patriarcado. Yo, en ese sentido, creo que está bien identificado. Lo que sí quiero agregar... Tenemos varios problemas. Claro, pero no en cuanto a que no queremos entrar en razón. Digo yo, no sé quiénes no queremos entrar en razón. Es porque las feministas somos estudiosas, algunas son académicas, otras están en el movimiento social. Es decir, en razón seguramente que queremos entrar. Lo que sí quiero apuntar acá, salvada de esa diferencia, que tal vez es la falta de debate, ¿no? Es la falta de postura crítica que he visto estos días en los medios y en distintos lugares. Porque eso sí que me parece que no es razonable. ¿Dónde advierte la falta de postura crítica, por ejemplo? Por ejemplo, en estas salidas por todos lados de aumentar penas y penas de muerte y perpetua, pero de... Perdón, ¿de qué estamos hablando acá? En este país hay una constitución. Tenemos la constitución de la república. Nosotras feministas, la organización que yo integro, el Comité Latinoamérica y Caribe de Defensa de Derechos de las Mujeres, se basa y tiene una mirada desde los derechos humanos. Entonces, para tomar un tema que... ¿Lo puedo tutear? Claro, por supuesto. Perdón, es el tema del oficio. Que mencionabas del registro. Yo voy a dar una opinión acá que no he compartido con mis compañeras, pero ¿quién controla a quién ponen ese registro? Porque mañana van a querer registrar a los señores que conducen un programa de televisión, pasado a los sociólogos, mañana a otro día a la población judía. Es decir, por aquello de que vinieron un día por aquel y no me preocupé, pero vinieron por mí. Hasta que vinieron por mí. Y era tarde. Eso del escrache, además, como método, de pronto lo podemos utilizar. Me refiero a que, tomando lo que usted acaba de decir, abarcaremos el asunto de las redes, donde parece estar legitimándose aquello de escrachar por las dudas. Y después, si nos equivocamos, ya veremos. Voy al panel, comienzo con el Lalo Fernández, sobre estos asuntos. Lalo. Bueno, es un... Estamos en un momento muy difícil. Reconozcamos que la sociedad está... Está violenta en muchos aspectos. Es violenta hasta cuando uno ve algunas discusiones, hasta en televisión. ¿Verdad? Es decir, la sociedad está muy violenta. Y vemos estas cosas y creemos... Yo estoy de acuerdo con alguien que dijo por ahí... Que tapando con la mano ya resolvemos las cosas, ¿verdad? No, esto hay que ir mucho más a fondo. Hay que, por tanto, analizarlo. Ahora se dice, bueno, resolvamos que encontramos algunos y... Nos metemos por eso por toda la vida y con eso nos quedamos tranquilos. Parece que esto no es lo que resuelve. Hay mucho más en la sociedad, hay mucho más en la educación, hay mucho más en mirarnos como sociedad. Porque no solamente lo que ha pasado en estos días, es normal. La violencia y la violencia doméstica y la violencia de género. La sabemos, todos la conocemos. Entonces, yo creo que también a veces desde el ámbito político nos paramos en decir, bueno, ahora hay que hacer tal cosa como si no hubiéramos tenido oportunidad de hacerlo, como si esto no hubiera venido dándose. Yo voy a decir una cosa nada más, y usted capaz que me puede decir, ¿por qué va tan atrás? Hace muchos años, en este país, en los cuarteles, se violaron mujeres y cuando se las quiso juzgar, hubo gente que levantó la mano y dijo, no, no se puede juzgar. Eso no es haber cubierto estas situaciones tremendas. Esto no es general decir, ah, para esta parte de la población está bien, no le vamos a permitir. Hace poquito, hubo un problema, no hace muchos años, conocido como la situación de la casita, ¿verdad? Del parque o algo así, ¿verdad? Donde había situaciones graves y también se pretendió tapar. Yo creo que esto es lo importante es, si vamos a atacar, vamos a atacar entre todos con sinceridad y no pensando que simplemente si gritamos más o gritamos con mayor radicalidad tenemos más razón. ¿Hay oportunismo, por ejemplo, en algún caso? Yo creo que sí, que hay en algún caso oportunismo o de repente lo que no hay es bajar la pelota y decir por dónde vamos. Ajá, Mónica Botero. Creo que básicamente coincido con Lalo, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario bajar la pelota al piso, que este no es el momento para hablar, de ponerse a hablar de si pena de muerte sí o no como sociedad, que está planteado y tenemos que discutirlo. Pero también decir, bueno, ¿para qué nos sirvió que todos estos debates se generen? Bueno, nos sirve para visibilizar un tema sobre el que muchas veces damos vuelta la cara, no solamente el abuso sino la trata de muchos adolescentes, chicas y chicos tan sometidos a la trata, aún en este país en el año 2017. ¿Cómo vamos a resolver esto y tratar de generar, eso sí, lo que decían también los invitados, debates honestos que no vayan ni a una parte ni a la otra? Personalmente estoy convencida, por mi condición también de feminista, de que dentro de, ojo, cuando se dice las feministas, tampoco es como cuando se dice la prensa. Bueno, ¿de qué prensa hablamos? ¿De qué feministas hablamos? Nosotros quienes estamos acá, creo que estamos todas por la paz, estamos tratando de conseguir soluciones civilizadas a una desigualdad histórica que sufrimos. Te doy un solo ejemplo para no alargar demasiado. El otro día leyendo el Código Penal, cuando vinieron los penalistas al programa, estaba el artículo, me lo leí casi todo porque me pareció muy interesante, recordá las épocas de derecho. Está el artículo de rapto. Cuando leo las penas de rapto, es, si tú raptás a una chica menor de 15 años, es una pena. Si es una mujer casada, es una pena más alta. Si es una soltera o una divorciada, si es respetable la divorciada, hay una condena. Si no lo es, es otra, que es menor. Entonces, acá, ¿cómo no estamos hablando de patriarcado? Es verdad que la palabra patriarcado está quizá un poquito caricaturizada de más. Es el señor malo que castiga a mujeres. Pero también es una concepción de esa que decía Teresa. El padre es el dueño de todo. Por eso los casos típicos de la mató a ella, mató a los hijos y se mató a él. Según la ONU, Daniel, América Latina tiene la tasa de feminicidios más grande a nivel mundial. Esto son cifras alarmantes. Después podemos hablar un poquito más en extenso de esto. Si uno en este momento, por ejemplo, utilizando la red Twitter, coloca allí en el buscador de Twitter violencia de género, va a haber una cantidad enorme de países donde se une también España, como país de habla hispana, donde el tema está en debate sobre todo en este entorno de la fecha del 25 de noviembre. Pero yo les quería formular una pregunta a Ana y a Teresa, ya que estábamos hablando del tema del patriarcado, que es algo que se pone muchas veces en el tapete respecto al rol de la mujer como educadora de sus hijos hombres y de esa cadena del patriarcado, como se le llama. O sea, ¿qué rol tiene la mujer y cuánto hay de autocrítica de la mujer que a su vez está criando tanto hombres como mujeres? Entonces, una de mis jefas en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la parte de la división de género, tiene un término que a mí me encanta. Dice, somos todos y todas machistas en recuperación. Y yo creo que es así. Es decir, si ustedes han visto la campaña que hemos tenido oportunidad de lanzar ahora con el gobierno y con la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, apuntamos a eso, apuntamos a darnos cuenta cómo en la vida cotidiana todos los días estamos teniendo actitudes machistas. Si han visto la campaña, habrán visto, por ejemplo, un padre que le dice a su hija, cuando la hija le dice fulanito me pega en la escuela y el padre le dice ¿y no será que fulanito te pega porque gusta de vos? Y entonces la nena lo mira y el padre le dice sí, porque entonces ella le dice pero vos si le pegás a mamá es porque la querés, qué raro, ¿no? Entonces, es decir, después otro padre que está mostrando una gurisa, le está pasando el dato a los varones tan común, ¿verdad? A través del WhatsApp y la hija adolescente que lo ve y le dice papá, ¿y si la de la foto fuera yo? Y después otro caso más de un señor que comenta que la mamá está enferma y que por supuesto la cuida la señora. Se está encargando la hermana, claro. Se está encargando la madre y después se me está escapando el cuarto caso, pero es decir, ¿a qué apuntamos? Y esto tiene que ver también con el tema de si estamos en bandos, si estamos en guerra. El niño que quiere ser maestra. No, apuntamos al origen del asunto. Apuntamos a que todos y todas hagamos una autocrítica y digamos, bueno, realmente en qué medida no estamos desde el principio, y eso es verdad, desde el principio consolidando estas diferencias entre varones y mujeres que no son naturales, son aprendidas. Bien, sumamos a Rafael a tu pregunta, Ale. Yo quería contestarle a la doctora y a su vez hablar este tema de los bandos de nuevo. A lo que yo me refiero es que, como todo movimiento, el feminismo también tiene un área fanática. Todo movimiento ideológico lo tiene. Entonces, hay un machismo fanático, por ejemplo, que como bien citaba Mónica, puede medir la culpabilidad de una víctima a una violación por el largo de su pollera. Pero también hay un fanatismo feminista que, por ejemplo, puede ir y pintar en la Iglesia Católica consignas o llevar carteles muy ofensivos a las marchas del 8M, como muchas otras mujeres no llevaron, por ejemplo. Es decir, lo que pasa es que el feminismo uruguayo, los diferentes organismos, tiene un pacto de silencio. Entre los feminismos no discuten. ¿Cuál es el efecto comunicativo sobre la población general? El efecto comunicativo es que son uno solo. Y sin embargo, los feminismos son muchos. Son muchos. Los feminismos son muchos, pero no discuten entre ellos. No quieren discutir públicamente entre ellos. Brevemente la pregunta que hacía... Y eso, para mi gusto, entorpece la cosa. Sobre lo que preguntaba Ale, para que tú te integres también, y después seguiré con la doctora Ana Lima, queda pendiente además la participación de Connie. Las mujeres, ¿qué rol tienen educando para que esto, digamos, cambie? Tienen un rol fundamental como lo tienen los hombres. Es decir, el machismo es complejo. Primero que nada, hay una cuestión clave acá, que es la división sexual del trabajo. ¿Estás de acuerdo con eso que decía Teresa? Por ejemplo, ¿somos todos machistas en recuperación? Y somos todos tenemos un poco de machismo, por supuesto. Lo que sí estoy en desacuerdo es que hay machismos que no matan. Hay machismos que sí matan y hay machismos que no matan. Yo no voy a echarle la culpa de los femicidios que hay en Uruguay, a quienes, por ejemplo, quieren que sus esposas trabajen a tiempo parcial y ellos quieren ser los principales proveedores del hogar. Yo no puedo culparlo de eso. Digo, es muy complejo hacer la conexión entre lo que se llama micromachismo y el macromachismo de los femicidios. ¿Y por qué digo que el tema del patriarcado no agota las explicaciones? Hay una cosa que se llama la paradoja nórdica. ¿Qué es la paradoja nórdica? ¿Cuáles son, en Europa, algunos de los países que tienen las tasas más grandes de violencia doméstica son los países nórdicos? Que son, a su vez, los que tienen menor igualdad formal y real entre los géneros. Entonces, el patriarcado no es la única variable explicativa. Es muy complejo el asunto de analizar por qué los hombres, y esto sí que es innegable, por qué los hombres tienen mucho mayor prontuario de violencia extrema que las mujeres. Ana. Bueno, yo no quiero seguir simplificando esta discusión. Lo digo con todo respeto. Cuando hablamos de, y quiero tratar de recoger lo que venía desde el panel, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de patriarcado, lo que estamos hablando es de una discriminación y desigualdad estructural que termina en discriminación y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Los datos son contundentes respecto a quienes la sufren. Coincido que la igualdad formal, es decir, la legislación, no alcanza. Es necesaria la igualdad sustancial. ¿Y qué es la igualdad sustancial? Bueno, en nuestra opinión, es volver a hacer que la realidad para las mujeres, los grupos de mujeres y acá, o los grupos en situación vulnerable, como puede ser población LGTBI, puede ser población afrodescendiente, no sigan en esas condiciones de discriminación. Él introduce un tema muy interesante que es el de la impunidad. Esa es otra cuestión, porque la impunidad alcanza muchos niveles. La impunidad que se produce en la cotidianidad, la que se produce desde la respuesta estatal, y sí, hay distintas corrientes de feminismo. Ahora, yo me entero hoy que hay un pacto de silencio. No sabía que tuviéramos pactos de silencio, sabemos que... De no debatir públicamente, esto me lo han dicho fuentes del feminismo uruguayo. Bueno, puede haber... Yo estoy muy involucrada con las feministas uruguayas, en el movimiento de feministas uruguayos y sociedad civil organizada. Puede haber diferencias en las necesidades o donde ponemos los énfasis, pero donde no tenemos diferencias es justamente en este punto. Bien, yo sé que pongo en un aprieto a la producción, porque una cosa es que el conductor lo pida y que se resuelva mágicamente, no es tan así, hay un proceso técnico. Pero sería interesante volver sobre esos spots que mencionaba Teresa, porque allí hay algunas claves que me permitiría advertir como disparadores de nuevos debates. Conrado Hughes, disculpas. No, a ver, en primer lugar uno se siente con pocas posibilidades de hacer una contribución destacada o significativa en un tema en donde, en primer lugar, hay un tema de especialidad. Tenemos unos invitados de categoría intelectual y profesional muy reconocidos y en consecuencia lo que uno puede hacer es aplicar algún marco lógico al análisis de un fenómeno. En primer lugar, con respecto a la actitud general de, lo dije en el programa, hace dos programas, de reaccionar exactamente sobre caliente y sobre el golpe del balde. Es el peor consejero, en primer lugar. Eso lo sabemos de la, digamos, esto es un consejo de la vida común. En segundo lugar, cuando además las propuestas incluyen alterar la norma constitucional, el pacto constitucional que los uruguayos nos hemos dado, desterró la pena de muerte y está en el artículo 26. Alguien se imagina por momentos, a mí me parece una locura, que nos propusieramos, pongámonos a juntar firmas para que se altere, se cambie el artículo 26, ya no diga que a nadie se aplicará la pena de muerte, sino sólo en aquellos casos establecidos por la ley respectiva, y ya he escuchado algunos que estarían partidarios también de cambiar el segundo inciso, que dice que a ninguno no se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sólo para asegurar a los procesados y a los penados la reeducación. Bueno, yo he escuchado gente que dice que no, que se pudran y que pasen 100 años y qué sé yo. Entonces, me parece que en ese debate debemos solicitar un poco de tranquilidad. La otra consideración es respecto a la contribución que en el análisis nos hace mi amiga Natalia Ubaldes de la diaria y que la cita Teresa. Es muy interesante, digamos, lo que hizo es un trabajo de investigación, que lo que hace es ir a las sentencias de los tribunales de apelaciones, en este caso 12, que es un número significativo, y detecta que desde los tribunales de apelaciones, en las 12 sentencias, en la mayoría fueron confirmatorios de las sentencias de primera instancia de los juzgados penales, y en ningún caso, salvo uno, la pena superó los 5 años. Entonces, vemos que, digamos, aún desde un órgano de prensa que está, digamos, en la izquierda y que acompaña, digamos, muchas de las iniciativas respecto a la benignidad fiscal penal, en el terreno de la persecución de los delitos contra los niños, las mujeres, etcétera, y las minorías se alistan en el otro cuestión. Yo soy partidario de que esto, creo que esto deberá ser parte de uno de los grandes debates políticos de los próximos años, porque razones hay de todo tipo para estudiarlo a fondo. Bien, ¿qué podés destacar del artículo de Natalia? Bueno, es un artículo extenso y obviamente lo que decía Connie recién, ¿no? Si uno comienza a leer el tema de las penas y de los actos que se han cometido, queda realmente estupefacto, ¿no? Sí, 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 sí. Está analizando varios casos, por ejemplo, uno al azar. Sentencia del 29 de julio del Tribunal de Apelaciones Penal de Tercer Turno condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que ingresó a una vivienda para robar y que obligó a una menor de 15 años a hacerle sexo oral. Tres años y medio de cárcel. Lo que Natalia aquí menciona es que el Código Penal vigente, que aún no fue reformado, prevé una pena máxima de seis años, Daniel, para el abuso sexual. Y ella después en un recuadro titula Durmiendo la Siesta, ¿no? Y habla acerca de este proyecto que está ahí a espera, de estudio del Parlamento. Dice, la comisión que no ha abordado este tema, en más de dos años esta reforma, en sus últimas sesiones estuvo ocupada discutiendo sobre el desafuero del diputado nacionalista Wilson Esquerra, el Día del Trabajador Portuario y el proyecto de ley de curatela voluntaria, entre otros asuntos. Bien, me piden la palabra integrantes de este panel de invitados. Coni, un apunte. A mí me pareció más interesante, aparte del análisis de Natalia, un recuadrito en donde Natalia le da con un fierro a Eugenio Zaffaroni. Sí. Porque Eugenio Zaffaroni, para la izquierda uruguaya, pero mucho más para la izquierda argentina, es un ídolo y tiene tal corriente que yo, que soy un telespectador de televisión argentina, me encuentro unos jueces con unas teorías tan locas que son seguidores de Zaffaroni. Y lo que hace Natalia es levantar dos o tres sentencias que valdrían, esto es para horario fuera de protección al menor, las cosas que sostiene Zaffaroni respecto a... No pasa nada con esos delitos sexuales. Daniel, hay una cosa que yo quiero decir. Todos somos machistas en recuperación. Yo conozco terribles machistas en la izquierda, terribles machistas en la derecha, terribles machistas en el centro. El ser de izquierda no garantiza no ser machista. Es más, tú traías una etapa dolorosa de la historia del Uruguay. Estuvieron 25 años las mujeres para poder hablar. Exacto. Porque cuando salieron, los héroes eran los varones. Y las mujeres salieron calladitas y con la cabeza gacha. Y la pasaron 10 veces peor que los varones en muchos casos. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que revisarnos todos. Porque esto de las leyes que tenemos hace 150 años, hace 150 años que las tenemos. Y no las modificó ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni el Frente Amplio. Estuvimos cuánto tiempo para tener media sanción de la ley integral. Todavía nos falta media más. Y lo que ha sido de pelea, una ley que además fue enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que tendría que haber sido votada, pero casi instantáneamente. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una autocrítica muy profunda a todos y todas. Bien, Rafael. Yo quiero felicitar igual que lo hizo Teresa a Natalia Ubal. Es un reporte excelente, que realmente se lo recomiendo a la audiencia, porque detalla con una precisión quirúrgica cómo ha sido el proceder, por supuesto que deja mucho que desear, del Poder Judicial en relación al tema del uso. Quiero agregar algo más. También deja mucho que desear en el caso de muchas situaciones de violencia doméstica. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una persona que estuvo muy poquito tiempo en la cárcel, salió e inmediatamente fue al hogar de la expareja y la asesinó a golpes. Y en ese caso intervinieron los vecinos, lo que también marca un cambio social que hay con todo esto. Porque quizás acá lo nuevo no es la violencia. Lo nuevo es que hay una horrorización mucho mayor y una visibilidad mucho mayor del fenómeno. Y lo otro que me preocupa es el tema de la peligrosidad, y especialmente lo pienso con el tema del abuso sexual. Creo que tenemos, por un lado, yo no soy un punitivista, pero tampoco soy, entre comillas, lo que decía el periodista Leo Abercan, un buenista. Es decir, si hay una persona auténticamente peligrosa para la sociedad, por ejemplo, la figura del pedófilo es una figura muy compleja y de muy difícil recuperación. Si esa figura, el sistema penal, no tiene indicios de que está rehabilitado, hay que analizar cómo tratamos con él. Yo creo que liberarlo a los 5 años sin rehabilitación es un disparate. Bueno, me gustaría, a propósito del registro público, que se sugiere también la opinión de los panelistas. Pero ahora sigamos en la ordenada, por favor. Retomando esto que planteaban de que todos necesitamos una autocrítica, es cierto que a mí me gustó mucho el trabajo de Natalia Ubal, por supuesto, y es cierto que le pega a Eugenio Raúl, como Zafaroni a Eugenio Raúl, le pega duro. Y es verdad, porque él es, los argumentos son terribles. Entonces yo, en este análisis que hace Natalia, lo que me gustaría tener es que un debate que entremos a mirar, no la penalización, porque por allí no pasa la cuestión, en mi opinión. Las feministas en Uruguay nunca hemos reclamado una mayor penalización a las conductas de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Hemos reclamado otra cosa, nunca hemos estado a favor del aumento punitivista. ¿La ley de suicidio, doctora? Y es verdad que algunas feministas que creemos en el derecho penal mínimo decimos no a la intervención. Pero también tenemos otros argumentos para ver eso, porque a mí no me asusta tanto si yo digo, protejo la vida, el bien que yo estoy protegiendo es la vida, bueno, no me asusta incluir figuras delictivas. Después habrá una cuestión de aplicación, pero mientras tanto eso. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención es sobre la motivación de esta sentencia. ¿Por qué? Porque cuando uno argumenta en una sentencia o en una demanda o cuando contesta, existe lo que se llama la motivación jurídica. Y eso no es cualquier cosa, eso es un razonamiento. Y creer que cuando se lo hace, se está libre del cruzamiento personal, de las creencias que uno tiene, realmente es una ingenuidad. Los jueces y las juezas hacen políticas públicas, no partidarias obviamente, pero sí hay construcciones. El derecho genera discriminación. Por eso las claves decimos que usamos el derecho como herramienta de cambio. Porque el derecho genera estereotipos y también modifica estereotipos. Es necesario recoger estas, son horrorosos los argumentos. Vamos a lo que decíamos, a propósito de este debate, lo que mencionaba Teresa Herrera. Apenas uno de los spots vinculados al tema de la violencia de género. Es el derecho. En una escuela, que por ser balón no se puede, o se enseña menos. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Bueno, y podemos preparar otro para más adelante, para saber en qué contexto está, efectivamente, el del niño que hace esa consulta. Ahora, Guillermo Fosati plantea un asunto sobre el que querría ahora abundar en el debate. Más allá, dice Guillermo, de entender la indignación que estos hechos generan, veamos. Lo que yo les decía, el registro público de abusadores. Se destaca que genera consecuencias que atentan contra el derecho de intimidad. Instala barreras de integración, por ejemplo, limita el acceso al trabajo, provoca segregación e instala un clima de amenazas y persecución. Y lo peor, muchas veces aumenta el riesgo de cometer crímenes sexuales adicionales. Las consecuencias colaterales no terminan en el abusador sexual. Se extienden a sus familias. La familia también paga las consecuencias. Hay riesgos y se puede caer en un círculo vicioso que conduzca a mayores males cuando se hace público este tipo de registros de abusadores. ¿Están de acuerdo con esta postura que asume, en este caso, Guillermo Fosati? Bueno, yo creo que, primero yo, en esto quiero decir que, como decimos normalmente, me declaro tachuela para opinar a fondo. Creo que la sociedad tenemos que discutir con, precisamente, todos los que han estudiado, profundizar con tranquilidad y no empezar a poner, no estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con esto otro. Porque es un tema muy complicado. Es decir, cuando empezamos a hablar, si este señor es un enfermo o no, si es un enfermo, entonces, de repente, no tiene que estar preso, tiene que estar internado, ¿está? Cuando hablamos de esas cosas. Entonces, yo creo que hay que mirar muy bien, porque la sociedad puede, en determinado momento, y en estos casos, y yo quiero decir que me solidarizo totalmente con las familias que han tenido en estos últimos días momentos tan duros de dolor, ¿está? Y entonces cuesta a veces decir, no, de esto no, de esto sí, porque, evidentemente, deben de estar en una situación muy dura. Yo lo que creo es que hay que analizar qué es, qué se ha hecho en el mundo, cuáles son las experiencias, qué es lo que más ha servido, y fundamentalmente a la sociedad seguirnos educando en este tema. Porque la equidad de género no se resuelve exclusivamente con las leyes, y sé, y comparto lo que se ha dicho, que hay leyes de repente que se pueden resolver rápidamente para poder ir avanzando, pero también reconozcamos que en los últimos años se aprobaron muchas leyes, pero eso no quiere decir que la sociedad haya avanzado igual que las leyes. Yo quiero que en ese aspecto tenemos que discutir, y mucho, hablar mucho, quiere decir discutir y analizar y poner arriba de la mesa todos los temas. No solamente encerrar los que más saben, los técnicos, para ver cómo... La sociedad tenemos que discutir. Yo hoy vuelvo a decir, la sociedad está muy violenta, y por supuesto, cuando está violenta, el que más poder tiene, más lo aplica en el que menos tiene. Y en este caso, evidentemente, los hombres lo tenemos sobre las mujeres. No hay discusión al respecto. Mónica. En principio, sí, estoy de acuerdo con el registro. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Como dice Lalo, no quiero caer en eso, ni estoy de acuerdo con la prisión perpetua, pero sí estoy de acuerdo con el registro. ¿Por qué si hay un clearing de informes donde estamos registrados los que debemos dinero y no pagamos, que me parece mucho menos grave, no puede haber un registro de violadores y abusadores? En los Estados Unidos no resolvió el tema, ni creo que lo resuelva a ningún lado, porque los abusadores, lo explicaron los expertos estos días, no son casos que se puedan atajar. No es violencia de género estrictamente y generado por las condiciones sociales, sino que también puede haber una psicopatía ahí. Y bueno, si nosotros tenemos registrados a esa gente, cuando yo voy a contratar a alguien a un colegio, con un motivo fundado y con una sentencia firme, creo tener el derecho para mí y para garantizarle a los padres que esa persona no está en el registro. Si podemos estar en el clearing, ¿por qué no vamos a estar? Y con una sentencia firme de la justicia. Por otro lado, creo que sí, que hay que revisar todo el código penal. El mundo, quiero citar a García Márquez, que no es un connotado feminista precisamente, no era. Poquito después de haber recibido el premio Nobel, él dijo, la gran revolución del siglo XX no fue ni la revolución rusa, la que él tenía simpatías, ni fue la revolución tecnológica. Fue la revolución de las mujeres. El cambio de lugar de las mujeres en la sociedad ha sido completamente revolucionado y ha revolucionado 25 siglos de democracia, solo por irnos hasta Grecia, después podemos irnos más lejos. Entonces, creo que esos cambios generan lo que puede generar un terremoto en la sociedad. Estamos todos acomodándonos y eso yo creo que genera violencia, que genera enojo, que genera fanatismos a favor y en contra. Y me parece que son debates que tenemos que dar con tranquilidad y sobre todo revisar qué nos regula como sociedad, porque las cosas han cambiado mucho. No en este clima crispado y de divisiones. No me permite una cosa, por favor. No, yo creo que hay una cuestión. Si yo mañana voy a pedir un trabajo, a mí me pregunta, oiga, ¿dónde usted trabajó? ¿Qué hizo en los últimos años? Yo me llama la atención que esta persona que cometió este último asesinato tuviera un trabajo y nadie le haya preguntado nada, que tenía causas abiertas, que había estado preso también, etc. Se llama la atención, ¿verdad? Cualquiera de nosotros va a pedir un trabajo y te piden antecedentes. En este caso, nada. Más allá de que puedo estar de acuerdo con la famosa, los antecedentes, una lista de antecedentes, que los tenga. Pero en este caso llama la atención. Y además manejando un taxi. Claro, el certificado de buena conducta. Y parece que tuvo algunos, por lo menos se ha determinado así, cómo es posible que con ese certificado que se pide, que no sé si se llama ahora de buena conducta, pero es algo similar, cómo tenía ese lugar de cualquier modo. Conrado, y luego vengo con los invitados. A propósito de esto, digamos, de lo que son normas que requieren mucho más debates y las que creo que no debieran requerirlo tan intenso, una es una cosa que constatamos en estos días, con la información periodística, y es que la Junta le levantó una categoría de libreta de profesional que se llamaba condicional y que estaba vinculada a la exhibición de no tener antecedentes penales y acreditarlo eficientemente. No he visto, y bueno, tendremos que destinar algún rato a mirar las actas, cuándo fue ese cambio legislativo, porque esa norma municipal fue modificada, ante qué presión fue, es decir, quién fue el que actuó de lobista para decir, che, mirá que con esto estamos perjudicando a algunos compañeros que han tenido algún problemita, y entonces la Junta... Bueno, pero está, y no ha aparecido ni un solo a decir... Pero qué decís, Lalo, porque no se escucha lo que estás manifestando. Claro, no, yo no quiero pasar por arriba, no me gusta. No, que lo que se plantea, Hughes, por lo de la libreta, porque la libreta, yo lo estuve leyendo en estos días, porque fue, es porque la sociedad, todos hemos resuelto, que aquellas personas que han cumplido con la cárcel, con penas, no estamos hablando de estas personas, ¿verdad? Tiene la posibilidad de la recuperación, me permitís, y entonces puede sacar una libreta para ir a manejar lo que sea. Estamos hablando de estos delitos, no de otros. Pero lo que estamos diciendo es que el que preparó esa norma o cambió lo que era un régimen anterior, no destinó el tiempo necesario para decir, perdón, le vamos a dar libreta profesional para conducir, no sé, ómnibus escolares a un señor que sale con... O un taxi que eventualmente pudo haber trasladado a esta niña. Últimos comentarios de los invitados, Teresa, por favor. Sí, con respecto a esto del registro, nosotros estamos de acuerdo con el registro, por supuesto que manejado de una forma, pues si no se corren los riesgos que decía Ana, ¿no? Digo, es decir, manejado de una forma, pero también tenemos que entender que estamos años luz de esto. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es esto que estamos viendo ahora, es decir, está tan fragmentada la actuación judicial, está tan poco comunicada, que esto pasa tanto para los victimarios como para las víctimas, ¿verdad? Una mujer puede hacer, tener, no sé, cinco expedientes, nunca se juntan, son todos paralelos. Entonces, por eso, lo de la ley integral, y yo comparto, obviamente, si entenderé, que no vamos a hacer el gran cambio solo con las leyes. Pero también es cierto que si no hay una protección integral, no vamos a avanzar. Entonces, ¿por qué digo que estamos años luz, Daniel? Porque, en realidad, que este señor haya podido tener ese registro de conducir, entre otras cosas, no sé si tiene que ver con ese cambio o no legislativo, pero sí tiene que ver con el hecho de que, en realidad, en Uruguay, la gente hace una cosa, hace la otra, pasa por un juzgado, pasa por el otro, y eso jamás se junta. Entonces, el problema es previo a esto. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el registro de agresores si el señor puede haber agredido en 70 expedientes distintos y probablemente ni siquiera estén juntos? Entonces, me parece que tenemos este trabajo, por eso yo valoro tanto el trabajo de Natalia, porque creo que empieza a vernos los ojos acerca de lo que es la realidad cotidiana con la cual nos encontramos todos los días quienes estamos en esta situación. Lo último que quiero decir nada más. Esto no es una guerra. De esto salimos juntos. Si no salimos juntos, no vamos a salir. Y otra cotación que quiero hacer con respecto al tema de los países nórdicos. Estuvo hace muy poco acá la ministra de Género de Suecia. ¿Saben lo que dijo? Recién hace muy poco que en Suecia, y por presión, es más, no usó la palabra presión, dijo, por la rabia de las feministas, y estoy usando la palabra correcta porque viví en Bolivia muchos años, por la rabia de las feministas, entendimos que nos teníamos que empezar a preocupar de la violencia dentro de los hogares y de la violencia en la vida cotidiana y de todo lo que estaba pasando porque no alcanza, claro que no alcanza con cambiar la estructura, tenemos que cambiar la cabeza. Yo, por supuesto, siguiendo con la idea de la complejidad, de atender a la evidencia, a lo que pasa en otras sociedades, y todo lo demás, por ejemplo, otro discurso que hay que desmontar. Los violadores como los de Valentina o de Brisa son loquitos sueltos. No, no son loquitos sueltos. Son por un lado loquitos sueltos y por otro no son. ¿Cómo se forma un violador? Por ejemplo, hay una evidencia estadística abrumadora de correlación en que cuando uno sufrió abusos sexuales, en la infancia tiene mucho más tendencia a ser abusador después. Eso es un fenómeno sociológico, no psiquiátrico. Después eso deriva en una psicopatología. Me parece que acá hay que incorporar muchos saberes. La psiquiatría, la sociología, la psicología evolutiva, la antropología, muchas cosas. Y escuchar a todas esas campanas de la ciencia. Si nos agotamos solo en la política y la militancia, vamos a quedar con el simplismo. Y eso es un problema. Bien. Eso es un problema. Y a veces con la efervescencia de estos temas, ¿no? Y apelando a esa imagen, muchas veces cuando uno sirve una bebida se nota esa efervescencia que luego decae y ya pierde sabor. Si se me permite la analogía. Porque es así. Dentro de un par de días, ojalá si no ocurre nada grave, estos debates tan serios y tan por lo alto quedan como marginados al olvido. La campaña electoral que se viene, ni te digo. Un buen dato, Mónica. Estaría bueno que se acuerden de eso en la campaña. Ajá. El tema debería estar presente en la campaña electoral. Decías, Rafael. Yo te pregunto, insisto, reiterarlo, la violencia doméstica, que es un fenómeno muy importante en Uruguay, no se agota solo en la violencia de género y en la violencia más extrema, que son los femicidios, con suicidios luego, con matanzas. ¿Cuántas parejas conocemos que se insultan todos los días? ¿Cuántas donde los padres les pegan a los hijos? Padres, digo, madre y padre. ¿Cuántas que tienen situaciones realmente complejas? ¿Cuántas con unos divorcios realmente que son terribles? ¿Cuántas donde se ponen a los hijos de rehenes? Todo eso es violencia. Ana. Yo creo que sí tenemos que abordarlo en forma conjunta y crítica y estoy de acuerdo en que... Quiero señalar dos cosas. Primero, porque no quiero correrme al terreno que parece ser peligroso de que esto es una ideología. No. Y quiero decirlo con total claridad, aprovechando que ustedes ponen este lugar para poder decirlo, la ideología de género no existe. Existen estudios de género. Esto no es una cuestión de ideología. Hay saberes desde la antropología, la sociología, el derecho, la biología. se nace con un sexo, pero eso no es determinante y hay luego una construcción. No hay una ideología. Es muy... Y realmente planteo esto. Decir, la ideología de género, que, reitero, no existe, es la responsable de A, B, C y de todo esto de lo que está pasando, realmente es una falacia grosera que nos insulta a todas las personas que ponemos tanto trabajo en esto y desde hace tanto tiempo. Por otro lado, las manifestaciones de violencia. Nosotros tenemos una ley contra la violencia doméstica que es allá del 2002. Y ¿saben qué? No es casual que la tengamos. Ese fue el trabajo de las organizaciones sociales y de quienes trabajamos en informarle a los comités que monitorean el cumplimiento del Estado uruguayo de las convenciones que hizo que Naciones Unidas le dijera, señores, en igualdad, en Uruguay no hay igualdad, ni de hecho, ni de derecho. Ahí apareció la ley contra la violencia, que no es una ley al grito. No. Es el resultado del trabajo de muchos años. Y ahora, hace años que le están pidiendo a Uruguay modifique su código penal, adopte una ley integral, la violencia tiene diversas manifestaciones. Todos los días, todos los días, en los juzgados, de familia especialmente, vemos la violencia patrimonial sistemáticamente de varones contra mujeres, niños y niñas. Y niños de rehenes, cuidado, no son las mujeres las que lo toman. Hay una pieza que ha preparado la producción, me gustaría en todo caso, si a ustedes les parece, que la emitiéramos ya cuando tengamos el debate con Ale de Barbieri aquí, porque tiene que ver con la formación, con la educación, a los niños que en estos casos, una vez más, reivindican aquello de que ahí está la base, deberíamos comenzar por esa formación, por esa educación, en valores que tienen que ver con estos asuntos que estamos tratando. Si le parece, lo dejamos planteado para más adelante, ya estarle de Barbieri aquí, asistiendo desde el comienzo, ha sido muy puntual en la convocatoria, así que está tomando además insumos de todo esto que se está hablando. Me voy a despedir de los invitados, antes quería hacer una mención a lo que señala en Perspectiva.net Rafael Porsekansky, todo mecanismo de dominación suele no obstante generar sus expresiones de resistencia. Es más, recomiendo la columna que es muy larga, apenas voy a tomar algunos párrafos. Todo mecanismo de dominación suele no obstante generar sus expresiones de resistencia. Así, frente a los crímenes machistas se alzan cada vez con más fuerza y legitimidad las voces de las y los activistas de género. Yo no sé si esto tiene que ver con la ideología de género que planteaba la doctora Ana Lima. Hay, dice Rafael, en esa entendible resistencia muchos aspectos de corte civilizatorio en respuesta al costado más oscuro del patriarcalismo empezando por la elemental defensa del derecho más elemental del que debería gozar cualquier ser humano, el de la vida. Sin embargo, hay algunos aspectos de esa lucha feminista o quizá, mejor dicho, de ciertas luchas feministas que desprenden un fuerte aroma a disciplinamiento y revanchismo. ¿Hay ideología de género, Rafael? Yo creo que sí. Yo creo que el feminismo hay estudios feministas de las ciencias sociales y hay un movimiento feminista que es político. Es decir, hay un costado científico y un costado político. Y la política y la ciencia no deben estar juntas. Tú te preguntabas por eso el otro día, Conrado, ¿no? Por el tema de la ideología. No, no, yo simplemente decía cuando uno ve las manifestaciones sucesivas y las interpretaciones curiosísimas que aparecen, digamos, en alguno de los actores de este debate que quieren explicar qué ocurrió con este anormal que anduvo por todas las zonas de Ciudad de la Costa y la mitad de la ciudad de Montevideo procurando llevar una niña porque es curioso, ¿no? La violación era su fin pero terminó matándola quedando entrampado y después escondiéndola. Es decir, en un sendero que han hecho cien asesinos antes y salir a decir que eso está causado por las relaciones de subordinación de hombres de mujeres sobre hombres a mí me parecía disparata. Daniel, yo no usé el término en forma derogatoria. Es un movimiento sociopolítico como hay muchos. Hay sindicales, religiosos, culturales. Yo quiero que me mencionen alguna actividad científica que no tenga detrás una ideología. Sí, es lógico. Lalo, ¿tú decías? No, no, que digo que es lógico. Primero que nada que los movimientos feministas sin duda han ido permitiendo en nuestro país, como uno lo puede mirar en el mundo, avances a la propia sociedad, más allá del momento en que estamos. Si uno mira, si miramos de 1900, vamos a decir, del 85 para acá que es cuando empezamos a empujar de vuelta la puerta de la libertad y la democracia y comenzó en el Uruguay por lo menos más conocidos públicamente en los movimientos feministas, primero que se decíamos las mujeres, después fuimos avanzando, ha logrado asumir una posición y ha abierto y nos ha demostrado las situaciones de desigualdad que hay. Esos planteos y son políticos, son políticos. hay que tenerles miedo, no hay que tenerles miedo y por supuesto que la academia tiene que estudiar y ayudar y ahí la academia se pone junto a lo político, si no, no es academia y no es la sociedad. Me dejan hacer una mención a los medios porque hace exactamente una hora estamos hablando de este asunto aquí en todas las voces, en televisión abierta, en un horario central y yo creo que como consecuencia del trabajo que realiza este medio y otros decía Mónica con absoluta precisión bueno, aquello de los medios en fin, permite generalizaciones a veces absurdas pero lo cierto es que muchas veces cuando se advierte este tipo de debates creo, espero que haya otra conciencia colectiva ciudadana y que ante el grito del vecino se reaccione de otra manera porque el tema está planteado acá entonces ya no voy a tener pudor en levantar el teléfono y en llamar al 911 Mónica creo que sirve para eso que debatamos y que pensemos sobre este tema creo que sirve para eso para que para bajar la pelota para ponernos a pensar para que la gente se quede con alguna idea o con alguna duda o que algún prejuicio también se le deshaga no importa cuál pero los prejuicios nunca son buenos por otro lado si vamos a hablar de política no entramos en el tema político pero el tema político está y está ahí latente Lalo con quien coincido contó la parte buena de lo que pasó del 85 acá con las reivindicaciones de género yo quiero contar otra parte también y es que la izquierda en el 85 lo digo porque en el 85 empecé a militar como activista decía que las que militaban por los derechos de las mujeres y denunciábamos mi primer artículo sobre el tema fue en 1989 en búsqueda sobre violencia y sobre violación uno específico decían que eran cosas de las burguesas y que no se tenía en cuenta la separación de clases y que marchábamos reivindicando el tema de poner foco en el tema de la violencia las patronas y las empleadas domésticas y que era cosa de burguesitas y nos trataban como temas de segunda categoría después vieron que las mujeres empezamos a participar mucho más porque nos integramos masivamente al mercado de trabajo todo lo que más sabemos a participar más en la sociedad empezamos a demandar que se atiendan estos temas que ya no eran temas de segunda o de tercera categoría sino que tenían una importancia y ahí la izquierda lo tomó y yo creo que muchos discursos de izquierda están hechos porque traen electores y no por convicción de ahí que también haya problemas de violencia problemas de machismo pero sobre todo de negar determinadas cosas en la personal y en la chiquita o con los hechos no darle bola al estudio de la ley pero sí después en la tribuna reivindicarlo porque trae votos de todas maneras creo que desde el punto de vista del marketing estuvieron geniales porque han sido casi los únicos que tomaron el tema bueno quiero despedir a los invitados decías conrado quería su yo simplemente decir que por supuesto no acompaño la tesis de Teresa Herrera de que atrás de la ciencia solo hay ideología en primer lugar no dije que solo hay ideología dije siempre hay una ideología no dije que solo hay ideología bueno perdón siempre hay una ideología no en las ciencias sociales es factible en las ciencias sociales que digamos que es la más modesta de todas las ciencias porque sus leyes no han logrado tener las propiedades de las ciencias de la física pero yo que soy un admirador de Leonardo da Vinci de Galileo Galilei de Alejandro Fleming de Isaac Newton de Albert Einstein de Pasteur de James Watson y cree que descubrió el ADN ninguno de ellos después filosofaron pero cuando dedicaron es decir esto es un debate epistemológico que no es para este ambiente pero digo ojo con tomar definiciones así tan categóricas no es eso la ciencia la ciencia los que persiguen la ciencia lo que defienden es la búsqueda de la verdad a través de la verificación de las leyes que se intuyen se prueban están vigentes durante un tiempo y un buen día sale otro y no es bien no voy a discutir el positivismo lo que quiero decir lo que quiero decir es que Mónica hoy dijo una cosa que me parece que es importante recalcar sobre todo para quienes dicen que tenemos conductas violentas la mayor revolución de la historia no tengo ninguna duda que la hemos hecho las mujeres y desafío a que alguien me diga si fue disparando un balazo pegando una cuchillada o lastimando a alguien Teresa Herrera socióloga muchas gracias Teresa Rafael por si acaso hay algunos comentarios finales pero brevísimos Rafael nada celebro este debate que creo que fue muy rico por lo menos en lo personal y que nunca perdamos la capacidad de libre pensar eso es fundamental bueno algo de lo que decíamos al comienzo del programa Ana Lima ex jueza penal muchas gracias también Ana muchas gracias a ustedes creo que el debate es muy interesante ha sido muy interesante lo que han señalado desde las mesas y yo coincido con Teresa y con lo que decían allí es innegable que las mujeres hemos puesto foco en la discriminación y desde las feministas lo que queremos es más igualdad democracias paritarias y para sintetizar yo diría que nos hagamos la pregunta yo hago una afirmación y nos preguntamos después esto es una cuestión de poder y es innegable que de poder se trata y entonces me parece que no podemos decir que las feministas no queremos de poder como si nos lo han quitado las mujeres durante siglos claro que sí pero la cuestión es hacerlo de manera absolutamente crítica e igualitaria cuando hablo de igualdad no subyugando al otro claro jamás hemos planteado el subjuzgamiento jamás muchas gracias ha sido muy interesante cada una de las posiciones advertidas en nuestros invitados me tengo que ir a la ah me quedaba el tema creo que el a ver si la producción está lo de Bascú como tuvo un giro lo del intendente de Soriano que además no ya están la doctora Lima pregunta si nosotros si no ya están totalmente exonerados del debate pero está acostumbrada que se puede retirar si 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 claro pero todavía no dejámelos un ratito Lalo que adviertan que tiene el panel para decir porque lo de Agustín Bascú tuvo un giro en esta jornada cuando la JUTEP determina que hubo beneficio económico del intendente de Soriano y allí hay una consulta a través del sondeo de Twitter donde se le preguntaba a la gente si consideran que a la luz de esta decisión Ale es necesario que el intendente dé un paso al costado ya le dijo a Telenoche que es un caso laudado y que no hay marcha atrás en eso exactamente lo que nosotros les consultamos a ustedes a través de arroba todas las voces 4 es que según la Junta Anticorrupción como decía Daniel el intendente de Soriano Bascú violó normas de rectitud legalidad y transparencia la pregunta puntual es cree que debería renunciar y hasta ahora tenemos por sí 81% por no 19% sigue abierto entonces el sondeo a través de arroba todas las voces 4 bueno al intendente esto creo que no le va a afectar porque ya ha dicho que es un tema laudado y que no piensa renunciar Conrado debiera renunciar lo dije en el primer programa que hablamos del tema así que el senador Lacalle Pou dijo que está de acuerdo conmigo lo de la JUTEP abona su tesis o su teoría y entiende que además fue tibio el pronunciamiento del directorio del comité de ética de la secretaría de ética del partido nacional Mónica si también yo hubiera votado que si en el sondeo y además creo que más allá de lo legal o no hay un ejemplo que tienen que dar las autoridades y el mensaje que se está dando no es bueno Lalo si yo creo no puedo dejarme poner en mi lugar de dirigente político los ediles del frente amplio en Soriano hicieron un alegato muy fuerte a partir de la investigación de los estudios y del planteo en torno a que el intendente debería de dar un paso al costado bien nos vamos a la pausa antes tengo un consejo con Ale Labraga exactamente Daniel te preguntamos a vos que estás viendo el programa sabías que con Montecable y HBO podés acceder a las mejores series y películas contrata a Montecable por 1099 pesos y llévate a donde vayas el mejor entretenimiento y si haces débito de crédito BBVA suma un 25% de descuento por 12 meses quedate con la mejor opción pedile al 2909 0000 o en montecable.com bueno yo que ustedes buscaría ahora más allá de que han estado seguramente en un lugar confortable siguiendo de cerca el debate en todas las voces que busquen ahora un momento para pensar en profundidad con lo que nos va a decir Ale Barbieri Ale Barbieri va a estar en los próximos minutos aquí en todas las voces y le vamos a mostrar a él y también a ustedes un video que habla de eso de la formación que le estamos dando a nuestros niños luego de la pausa aquí en todas las voces ¿cuánta intensidad cobró el debate además en las redes sociales y también de eso vamos a hablar ahora con Alejandro de Barbieri psicólogo Ale buenas noches ¿qué tal? buenas noches gracias por la invitación gracias a ti por tu presencia si te parece vamos a compartir un video que encontró la producción y que entendió que podría ser perfectamente un disparador para este asunto veamos y yo voy a hablar con ella como un stranger ¿alright? ¿hi? ¿hi? look at the puppy puppy look at the puppy like the puppy yeah can you guess what her name is uh Duncan Duncan you were close her name is Donuts I got some more puppies want to go see the other puppies yeah alright let's go come on right over here give me a hand my name is Joe bueno la seguía además ese tono ¿no? ¿vieron cuando se erizan los pelitos de la nuca? seguramente a todos nos habrá pasado más allá de que seamos padres o no pero te genera esa sensación de tal vulnerabilidad y en tiempos de redes eso es aún peor Ale es efectivamente así está complicado claro ese video yo lo había visto sí es muy bueno porque es duro ¿no? nos plantea una realidad donde nosotros los padres tenemos que estar presentes por eso todos estos temas que han estado en estos últimos días y el debate anterior habla de la importancia de lo que es la prevención primaria y la educación nosotros tenemos una tarea como padres que es educar y se educa en valores o no es educación y la gran función de la figura paterna que lo representa un papá varón lo representa una mamá lo representa la abuela o lo representa un docente es la autorregulación emocional lo que estas personas con estas psicopatías que no tienen culpa no pueden tener por un montón de factores algunas causas biológicas y otras causas culturales que se nutren en un combo que explota entonces la gran función de un padre para un niño de los 5 años es que pueda autorregular sus emociones que es tiene ganas de pegarle al hermano porque está celoso pero el adulto papá, mamá o abuelo le dice no se le pega al hermano o no se le pega a la hermana no se le dice bobo a mamá no se le dice bobo al abuelo esto es un cansancio educativo que los padres de hoy no estamos haciendo autoridad no es maltrato ¿cómo es eso de cansancio educativo? educar es cansarse amorosamente yo llego cansado usted llega cansado de su trabajo que es un milagro si usted tiene un trabajo y si no tiene y está vivo es otro milagro y cuando llego a mi casa tengo otro milagro que se llama un niño que tiene 3, 4, 5, 6 o 12 y le quiere pegar a la hermana porque es normal pero necesita un adulto que le dice no se le pega a la hermana o espera un poquito primero la cena y después el postre eso es autorregular las emociones y en la medida en que yo como adulto trabajo para que mi hijo mañana pueda autorregularse a sí mismo sin que yo esté presente y eso se llama ser adulto y para eso se precisa un adulto acá en ese experimento que se ve claro la mamá confía y es lógico pero por eso en esas edades uno tiene que estar presente porque hay un manejo de seducción de elementos que nosotros no manejamos así que el niño se va atrás de un perrito porque tampoco lo podemos culpabilizar por eso claro se ha calificado de sociópata psicópata bestia animal loco ¿es recuperable una persona que comete una atrocidad como la que hemos estado informando en estas horas? es un debate que hay casos que sí y hay casos que no por ahí es donde pueden aparecer las penas después acá tenemos elementos donde la psicopatía no hay culpa ustedes citaban hoy el caso de Pablo Goncalves donde después de varios elementos no puede ahora creo que está preso en Paraguay no sé cómo es la condena que tiene por qué causa pero la psicopatía lo que caracteriza es que no hay culpa entonces hay un elemento donde y eso es donde nosotros podemos aparecer como padres para que aparezca ese elemento de sanción social de elemento moral que dice no se le debe tú podés hacer algo con tu mundo instintivo esto es ser humano claro un poquito Daniel el ser humano tiene instintos pero mis instintos no me tienen a mí el ser humano el animal está poseído por su mundo instintivo y no puede decidir qué hacer con eso por eso es que estas personas están casi más cerca de esa parte más primaria del animal bien Ale porque además hay otro aspecto aquí que es muy importante destacar está esa atención necesaria de los padres ese cansancio en la educación no vale estar cansado no vale estar desganado es un hijo no es un perrito es una persona y cómo evito la psicosis no bueno ahí ya la psicosis la paranoia social la paranoia social contame qué pasó en estas horas Ale bueno al teléfono de Montecarlo Televisión de Tenoche llegaron varios mensajes en el día de hoy de gente que desde diferentes lugares estaba pasando la foto de una niña una cadena una cadena exactamente pero llegaron de lugares realmente impresionantes y esto seguramente capaz que algunos de ustedes también es más yo lo tengo por acá y dice por ejemplo el texto desapareció recién yendo al jardín se le arrancaron a la mamá de los brazos lo que ocurrió fue que nuestro compañero Leo Pedrouza concurrió al barrio Marconi allí había un corte de calle lo que estaban reclamando los vecinos era la desaparición de una chiquita quien al parecer la habían llevado en un auto es más había gente que decía hasta el color del auto en ese momento en el que Leo está cubriendo y hablando con los vecinos llega el director de la policlínica estamos viendo algunas imágenes que se recabaron allí al igual que los móviles policiales y dice no no esperen un poco le dice a los vecinos la niña está en la policlínica resulta que la mamá fue con el hermanito a atenderse a la policlínica y mientras atendían al niño la niña quedó en manos de parte del personal que estaban allí en un área de recreación resulta que la mamá en determinado momento se va de la policlínica según lo que comenta el director de allí y la niña queda en ese lugar y bueno ahí es que se armó como una especie de cable cortado el famoso teléfono descompuesto a los vecinos llegó la noticia de que la niña había sido secuestrada y nosotros que no estábamos en el marconi nos enteramos todos por medio de whatsapp claro no fue la mamá además que disparó el alerta bueno exactamente después llegaron las versiones de que la propia mamá y ahí se despierta también una vecina que decía que la mamá le dijo el auto bordó y que se la quitaron de los brazos en fin ¿cómo se enfrenta esto? bueno lo que pasa es que estamos viviendo justamente con todo esto que está pasando se vive una suerte hay una fragilidad enorme en los papás los papás están cansados los papás están muy solos educando una parte de la solución que tiene que ver con esto es salir del individualismo una parte buena de lo que pasó es que Sabater tiene una expresión que es fantástica dice nos tiene que importar mucho que el vecino salga bien educado no solo el mío entonces nos tiene que importar mucho lo que pasa en la vecindad si hay una alerta claro que hoy en día este hecho esta mamá no sabemos que es lo que pasó no se puede juzgar la fragilidad de los papás de hoy que estamos haciendo lo que podemos con el cansancio que implica educar y trabajar y cuando dices están solos los papás quienes deberían estar a nuestro lado no todos somos educadores debemos crecer en lo que complementando un poco el debate anterior debemos crecer en la diversidad y en la integridad trabajar por un nuevo varón un nuevo varón que integra las emociones los sentimientos y que por lo tanto puede tomar un mundo patriarcal como el que tenemos o una herencia como se dice que venimos pero como bien dijo el Rafael que se llamaba el muchacho que no adjudicar todo a un patriarcado que también puede ser un lugar común donde queda resuelto ahí no decimos nada la responsabilidad es individual porque también y esto es muy importante como psicólogo poder decirlo si bien hay ciertos determinismos yo he acompañado pacientes que fueron abusados y no abusaron y no abusaron entonces ahí por supuesto con una terapia con una educación con un esfuerzo enorme por también superar ese trauma ese dolor y dar una respuesta distinta por eso tampoco se puede condenar en situaciones donde cada familia es única y cada persona es única pero esto tiene un costo educativo un cambio cultural una integración y ayudar porque el riesgo es que esa mamá o ese papá exilie la función del padre que es te dije que no y es no mira con lo que estoy diciendo te dije que no y es no esto es ayudar a que el niño se autorregule pero si es un adulto no se puede autorregular solo lo hace el papá lo hace la mamá lo hace el abuelo y lo hace el docente espera un poquito que estoy con tu amigo el docente lo hace todo el tiempo todas horas espera un poquito y después se quejan los docentes que dicen los padres dicen ¿por qué te hace caso a ti y no me hace caso a mí? porque el adulto está tranquilo respira está haciendo otra cosa y ve que el nene quiere agarrar la galletita ¿qué le dice la mamá? espera un poquito que todavía no terminaste eso es ayudar a prevención de obesidad prevención de machismo prevención de violencia porque es ayudar a que el niño se autorregule para que después no tengamos es un tema de prevención por supuesto que pues hay casos que hicimos todo lo posible y hay condicionamientos biológicos genéticos que también generan otros casos no todo lo resuelve esto que estoy diciendo ¿comentarios o preguntas para Ale Doarbieri? Ale si no lo estoy escuchando atentamente porque muchas veces se ha hablado del tema de los límites yo digo acá estamos todos con celulares y muchas veces en las casas también se da el tema de que uno llega de trabajar y está con los nenes y está con el celular la importancia ya lo hemos hablado acá en el programa de estar presente en el presente estar atento a las señales escuchar a los chicos pero también poner los límites poner límites no sirve para nada porque la gente no sabe lo que es un límite poner límites es como ¿qué precisa el nene? supradín no sé qué y límites me explico es como el patriarcado tenemos que cambiar el lenguaje si queremos cambiar la realidad nosotros entendemos lo que es poner límites pero los padres saben lo que dicen en la consulta un psicólogo yo le pongo límites sabe pero sigue haciendo lo mismo sabater de nuevo educar es frustrar si el niño no se frustra no crece no es que salga frustrado el niño se frustra porque le quiere pegar a la hermana y se frustra porque lo transforma en persona Ortega y Gasset ¿qué dice Ortega? se cría un perrito no una persona el tigre no se puede destigrar Ortega y Gasset la persona se puede deshumanizar ¿cómo se deshumaniza? si no encuentra otro humano que lo humanice te dije que no y es no pero lo que pasa es que es injusto te dije que no y es no te dije que no y es no te dije que no y es no diez veces con total tranquilidad mirando el programa de Canal 4 sin estresarme pero con total tranquilidad si veo que es un capricho no me lo va a agradecer ahora el niño lo que estoy haciendo por él pero yo te entiendo nosotros decimos límites pero para mí me gusta mucho más lindo Fernando Sabater educar en buena medida es frustrar lo que en ocasiones hace que el educador padre madre sea antipático porque yo le digo que no soy antipático y el papá de hoy la mamá de hoy no quiere ser antipático con el niño porque quiere que su hijo lo siga queriendo mira que tristeza que patético no trabajo para que mi hijo me quiera trabajo para que mañana esté orgulloso de lo que hice por él no me lo va a agradecer ahora y que duro es enfrentar la extorsión me impide ahora y la extorsión del santo como se sufre no es una extorsión es un nene normal que no pasa nada pero la gente se está manipulando no está manipulando es un niño no pongamos palabras no toma los puntos no es un nene normal quiero 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 dame 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 comprame comprame vos respiras quiero 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 dejalo que respire respiras que querés mi amor quiero esto quiero esto quiero esto respuesta es tan lindo querer no me inmuto pero si yo cedo a ver si me entiende uso el humor primero porque educar necesitamos educar con alegría no es para burlarme de la tragedia que estamos pero si para ayudar a que el papá recupere una autoridad sana autoridad no es autoritarismo macho no es machismo el machismo es una versión pobre y triste de lo masculino que es mucho más amplia es una versión pobre el nuevo varón es un varón que integra los jóvenes de hoy son maravillosos no están generando movimientos a favor del encuentro con el otro e integrar la diversidad hombre mujer masculino femenino y no quedarnos en una versión que sea pobre como dice mi amigo sergio sinay trabajar para que el macho llegue a la categoría de hombre que no está llegando alejandro hablabas hablabas recién del tema del autoritarismo y eso durante mucho tiempo décadas atrás los padres sobre todo la figura del padre muchas veces tenía esa figura hasta de darle un cachetazo una nalgada al niño eso ha entrado en debate ha entrado en el foco ahora como se para esta generación de padres y la anterior frente a esa situación cuando no se quiere estar en aquello pero tampoco en el libertinaje no ni se para no hay adultos ni siquiera hay adultos no se para ni siquiera le pregunta al nene vos que querés mi amor me explico esta es la tragedia nos fuimos de un lado para otro te lo digo como dice Hannah Arendt que tiene mucho que ver con la anterior Hannah Arendt se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad te dije que no y es no ¿está? ni te estresaste padre, madre, abuelo abuela, docente ¿se entiende? esto no es el machismo y creo que estaba claro en el pasaje anterior no es un tema de hombre o mujer es un tema que nos completa los dos hombre, mujeres abuelos, abuelas entonces por supuesto que venía arquetípicamente del hombre ahora ya no entonces tenemos que es como me paro con total adultez y respirando cuando veo algo que es un capricho para su arroba que el niño salga de capricho porque si no le están vendiendo un simulacro le estoy diciendo yo iba a estar siempre y no voy a estar siempre tengo que entrenarlo para que mañana se enfrente una situación y mis hijas puedan manejar eso sin que esté el adulto entonces de esa manera el adulto queda integrado como decimos los psicólogos claro nos estamos entusiasmando con esto y se está cerrando el programa así que Ale va a estar invitado seguramente antes de decir un comentario porque admiro y sigo a Ale desde hace mucho tiempo es la primera vez que viene al programa y vio nuestros espectadores han visto a un señor que dice respire tranquilo y él larga unas parrafadas que uno dice tendría que tomarle apuntes que cantidad de cosas sensatas acaba de decir Alejandro de Barbieri pero bueno creo que esta es de las herramientas el medio la televisión los debates un lugar donde tenemos que acostumbrarnos hay que hay otros que piensan y piensan muchas cosas muy interesantes y saben tanto más que nosotros notables gracias Conrado gracias Mónica también a ti gracias y yo creo que siempre hay que respirar siempre hay que respirar no Conrado con una alusión directa Ale muchas gracias por esta participación y es grave lo que está pasando pero a veces también lo que decía Conrado un poco de sentido común va a volver va a volver porque me dicen que quedamos con ganas de mucho más pasa que mirá vos ya estamos súper pasados de tiempo Ale de Barbieri estuvo con nosotros psicólogo que volverá en los próximos programas quiero saludar a Nia nuestra operadora de tapes eso quedó en el pasado no es operadora de tapes pero sí es la que está detrás de la logística de todas las voces ¿cuántos años? pero no sé no, no, no se puede decir de ningún modo no voy a caer en eso de ninguna manera bueno, muy bien el reencuentro será con ustedes el jueves a las 20 y 30 con todas las voces el debate en el horario central por Montecarlo Televisión que pasen bien ¡Gracias por ver el video!